hola hola qué tal amigos yo soy el señor chan esto se llama tirando choro y como podrán ver ya es el mes de febrero y a los que nos tocó pagar los tamales pues tenemos que cumplir con nuestra deuda y precisamente por eso les tengo hoy un top 10 de los tamales más famosos de méxico pero sin más empecemos con el choro nejo de guerrero se utiliza masa de maíz cocida con ceniza y se rellena con pétalos de flor de su chipal la tradición es comerlo durante las fiestas de pascua y día de muertos barbones de sinaloa son originarios de la ciudad costera de escuinapa al sur del estado por décadas ha sido el sustento de muchas familias en el municipio como su nombre lo dice son rellenos con camarones y se les llama barbones porque se les dejan las cabezas junto con sus barbas de fuera a los camarones se les quita la piel y se sazonan con sal pimienta y comino se envuelven con la típica hoja de maíz de muerto de querétaro recibe ese nombre por dos razones la primera es porque se elabora con masa de maíz azul color que se relaciona con el luto la segunda por ser un platillo que se ofrece a los fieles difuntos el día de muertos la masa azulosa se adereza con sal y piloncillo por lo general son pequeños y se llenan con una pasta a base de queso y chile ancho corundas de michoacán no hay nada más bonito que estos pequeños tamalitos triangulares la palabra corunda proviene del purépecha curahunda que significa tamal en tiempos precolombinos eran comúnmente conocidos como panecillos de palacio ya que según la historia eran un platillo servido en ceremonias importantes de príncipes purépechas los acompañaban con carnes y salsas con el paso del tiempo esta receta se ha modificado hoy en día se bañan en salsa verde o roja con trozos de queso asadero y crema se envuelven en hojas de la planta del maíz sacahuil de la huasteca veracruzana su nombre proviene del náhuatl sacahuili que en español significa sabor a zacate es un tamal tan grande que una pieza puede alcanzar hasta para 10 personas la masa está compuesta de maíz martajado y manteca de cerdo el relleno puede ser de carne de pollo de cerdo o de guajolote además de salsa y especias se envuelve en hojas de plátano y se cuece en horno de leña es común encontrarlo en los mercados es muy común que se consuma los domingos los días de plaza y en las bodas de ollita del estado de méxico en el municipio de ocoyoacac se elaboran unos tamales que por su nombre hacen referencia a una ollita también son llamados de hoyito de casuelita chuchulucos o de tusa este último nombre se le daba en la época prehispánica debido a la cercanía con el municipio con las ciénagas del río lerma en donde abundan las tusas cuya carne se empleaba para rellenarlos al estar huecos se rellenan con abundante salsa verde o salsa roja y un trozo de carne de res o de cerdo oaxaqueños de oaxaca es común generalizar como tamal oaxaqueño a todo aquel que se quede envuelto en hoja de plátano sin importar el relleno pero lo que diferencia a la receta tradicional oaxaqueña de todos los que se hacen en el resto del país es el mole único de la región por lo general es preparado con una capa delgada de masa de maíz se rellena con carne de cerdo o de pollo de cebrado se baña con mole negro y suele acompañarse de chocolate con agua chipilín de chiapas aunque existen muchas variaciones de este tamal en los estados del sureste del país la base principal para prepararlo como su nombre lo dice es el chipilín una especie de quelite que le da el sabor característico se elabora con masa colada mezclada con hojas de chipilín caldo y manteca de cerdo se le da forma rectangular y se envuelven en hojas de plátano se acompañan con salsa de jitomate y queso fresco de dulce de ciudad de méxico la masa contiene piloncillo rallado o azúcar se le colocan pasas y comúnmente es de color rosa en la antigüedad este tono se obtenía de la grana cochinilla vaporcitos de yucatán la masa es delgada y el relleno puede ser de pollo puerco pavo o cerdo están envueltos en hojas de plátano y cocidos al vapor de ahí su nombre de vaporcitos también se le llaman torteados por la forma en la que se extiende la masa antes de rellenarlos se recomienda acompañarlos con salsa de habanero un chile típico de la región en este estado también puedes probar los tamales de maculán envueltos en hoja santa los de chaya los colados y el mugbipollo un plato tradicional maya y bien amigos esto fue el top 10 de los tamales más famosos de méxico si el estado en el que tú vives no apareció en el conteo te pido de antemano una disculpa pero pues también te invito a que en los comentarios pongas de dónde eres cuál es el tamal que se come ahí el nombre del tamal a base de qué ingredientes está hecho y pues yo te voy a responder y bueno también te invito a que te suscribas a que actives las notificaciones a que le des like sobre todo también que compartas eso es muy importante para mí y bueno amigos yo les mando un fuerte abrazo no coman mucho no se llenen mucho que pues hay que cumplir los propósitos y bueno nos vemos hasta la próxima en otro tirando choro bye